En este centro de compras hay buena afluencia de compradores que adquieren todos los días lo necesario para su hogar, pese a la variación de precios de algunos productos debido al invierno. Ahorita lo que sube es la cebolla, la chiltoma y la papa. Eso es lo que en esta temporada es normal que eso suba, por la lluvia, las púres, la zanahoria también. ¿En cuánto están ahorita? Ahorita el quintal de soya está mil, el quintal de papa mil quinientos. ¿Y por libra? Por libra se da a 15 y a 12, la papa ya está a 18. ¿Aún así no se deja de vender? Sí, se vende siempre, lo que pasa es que también el fin de semana se vende. Ahorita está algo bajo, no por la situación, por el tiempo que la gente anda sin realidad. Pero igual siempre hay productos en el mercado. Siempre hay productos, ya terminándose la de nosotros ya viene la extranjera, la cebolla. Aquí la libra de queso ya sea seco o fresco cuesta 40 córdobas y la guarona de queso en 30 córdobas. Las tortillas es otro de los productos que también se venden a diario con buen dinamismo. La comida uno tiene que buscarla a diario y la gente no se para. ¿Cuántos se dispensan aquí para palmear? Eso, si no sé, yo creo que son dos quintales. ¿Dos lotillos? Diario, sí. ¿Y se vende la tortilla? Y el domingo es más, sábado y domingo se vende más. ¿Ustedes no han dejado de trabajar? No. Diario trabajamos de lunes a domingo. ¿Y la gente siempre viene a buscar? Siempre viene. ¿Y al caer la tarde no hay tortilla aquí? No. ¿Cómo ando, Raúl, la canada? Abrimos a las 5 y cerramos a las 1. A pesar que la temporada lluviosa afecta a los perecederos, cada quequisque grande se cotiza en 10 córdobas, con la esperanza de los comerciantes que no varíe su valor en los próximos días. Con imágenes de Sergio López, Amelia Calderón, TV Noticias.